Calcula el valor de n para que las siguientes igualdades sean correctas 9 más n igual a 11 y 17 más n igual a 9 Si nos fijamos en la primera igualdad buscamos un número n que sumado a 9 nos dé 11 Por lo tanto n vale 2 Vamos a comprobarlo 9 más 2 nos tiene que dar 11 Efectivamente 9 y 2 son 11 Igual a 11 Por lo tanto en el primer caso n vale 2 Si vamos a la segunda igualdad buscamos un n que sumado a 17 nos dé 9 Por lo tanto n tendrá que ser un número negativo Para que si a 17 le quitamos ese número nos dé 9 Y en este caso son 8 Vamos a comprobarlo Si a 17 le quitamos Bueno entonces ponemos menos 8 Si a 17 le quitamos 8 nos tiene que dar 9 Vamos a hacerlo 17 menos 8 9 Efectivamente por lo tanto en el segundo caso n vale menos 8 N vale menos 8